Cuento de Grimm. Los tres lenguajes. Vivía en Suiza un viejo conde que tenía un hijo único, pero era el pobre tan tonto que no podía aprender nada. Su padre le dijo cierto día, escúchame, hijo mío, me ha sido imposible meter nada en tu cabeza, por más esfuerzos que he hecho. Será preciso que salgas de casa y estés junto a un profesor famoso durante un año entero. Cuando concluyó el año, el chico volvió a su casa y el padre le preguntó, ¿qué has aprendido, hijo mío? Padre mío, contestó el muchacho, he aprendido el lenguaje de los perros. Válgame Dios, gritó el padre, ¿es eso todo lo que has aprendido? Tendré que enviarte con otro profesor a otra ciudad. De nuevo salió el joven de su casa y permaneció con un nuevo profesor durante un año entero. A su regreso, su padre le preguntó de nuevo, ¿y ahora, hijo mío, qué has aprendido? El joven contestó, he aprendido el lenguaje de los pájaros. El padre se puso furioso y le dijo, infeliz criatura, todo este tiempo precioso has gastado en no aprender nada y no te da vergüenza a presentarte ante mí. Te enviaré con un tercer profesor, pero si no aprendes nada durante el año entero, haré cuenta de que no eres mi hijo. El joven permaneció con el tercer profesor del mismo modo que con los anteriores. Durante un año entero y cuando volvió otra vez a su casa, su padre le preguntó, ¿qué has aprendido ahora, hijo mío? He aprendido el lenguaje de las ranas, padre mío, contestó él. Esta vez el padre se encolerizó de tal modo que exclamó, este muchacho no puede ser mi hijo, que lo lleven al bosque y que lo maten. Pero el hombre encargado de matar al muchacho tuvo lástima de él y le dejó escapar. Después sacó los ojos y la lengua de un cervatillo para poder llevar estas pruebas de lecho al viejo conde. El joven anduvo y por último llegó a un castillo donde pidió alojamiento para pasar la noche. Perfectamente, dijo el señor del castillo, si quieres pasar la noche en la vieja torre, puedes hacerlo. Pero te advierto que arriesgas tu vida, pues la torre está llena de perros salvajes. Toda la noche ladran y aúllan sin cesar y, a ciertas horas, devoran a cuantos se acercan a ellos. El país estaba amenazado por los perros salvajes, pero nadie ponía remedio a aquella calamidad. El joven, sin embargo, no tuvo ningún miedo y dijo, llevadme a donde están esos perros y dadme algo que echarles. Estoy seguro de que no me harán daño. Se llevó alguna carne que dar a los perros salvajes y subió a la torre. Los perros no le ladraron al verle, sino que le rodearon, meneando la cola de manera amistosa. Comieron la carne que les echó y no le tocaron ni un pelo de la cabeza. A la mañana siguiente, con gran sorpresa de todo el mundo, el joven apareció en el salón y pidió hablar al señor del castillo. Los perros, dijo, me han revelado en su propio lenguaje por qué viven aquí y por qué causan tanto trastorno al país. Están encantados y obligados a guardar un gran tesoro que está oculto bajo la torre. No se marcharán hasta que alguien vaya a rescatarlo, para lo cual me han prometido también darme sus instrucciones. Cuantos le escucharon quedaron asombrados y el señor del castillo dijo que le adoptaría por hijo si triunfaba en aquella proeza. Volvió el joven a la torre y realizó su tarea y volvió llevando un arca llena de oro. Desde aquel momento no se oyó más el ladrido de los perros salvajes. Estos desaparecieron y el país quedó libre de aquella amenaza. Poco tiempo después se le metió en la cabeza ir a Roma. En un camino pasó por un estanque en el que croaban un buen número de ranas. Las escuchó atentamente y al entender lo que decían se quedó triste y pensativo. Por último llegó a Roma en el momento en que el papa acababa de morir y los cardenales se habían reunido para escoger a su sucesor. Estaban indecisos y por fin acordaron que nombrarían papa al hombre sobre quien el cielo hiciese un milagro. Apenas habían manifestado esta decisión cuando el joven conde entró en la iglesia e inmediatamente dos palomas blancas como la nieve volaron sobre él y se detuvieron en sus hombros. Los cardenales reconocieron esto como un aviso del cielo y le preguntaron si quería ser papa. El joven no se decidía pues no se creía digno de ocupar tal puesto pero las palomas le dijeron que aceptase y por último tuvo que decir que sí. Fue en efecto elegido y consagrado y entonces se supo lo que había oído decir a las ranas en su viaje y que tanto le había preocupado. Le habían anunciado que sería papa. Cuando por primera vez tuvo que cantar misa no sabía una palabra de la ceremonia pero las dos palomas se posaron en sus hombros y fueron diciéndole una por una todas las palabras. Si te gustó el cuento te invito a que te suscribas al canal, a que me regales un me gusta y que actives la campanita para que puedas escuchar muchos más. Gracias.